Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta oportunidad os traigo un juego nuevo, acaba de salir hace par de días o cuatro o diez, no recuerdo, es el Angry Birds 2, los pajaritos molestos vuelven en el ataque, ok, y no lo he jugado bien, y la primera vez, así que creo que no lo he jugado, creo que ha llegado el momento de jugarlo, yo le voy a quitar la música, vale, para que me podáis escuchar mejor, y vamos a ver, esto que puede ser, se reza, se reza, no, no se reza, vale, pues vamos a comenzar, y esta es la primera misión que me toca, el grito de guerra, y vamos a ver y vamos a ver Aquí nos va a enseñar como... No se acuerda Hay una conseja Si Pues Hemos Escudido No quedan tarjetas Continuar Acuérdense Acuérdense de activar los poderes Los pájaros Cuál es el poder del pájaro Yo creo que tengo que cortar arriba Acuérdense de activar Acuérdense de activar Me he lanzado el poder Quizá muy lejos Vale El poder O ahí fondo lo he lanzado yo No lo recuerdo Vamos a ver Me he lanzado No lo recuerdo Me he lanzado Me he lanzado Me he lanzado una tarjeta Oye no pude No puedo tirar al de arriba Es que voy a apuntar más arriba No le voy a hacer caso al tutorial Ok Ahora si Ahora si No 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 Vale Este nivel Tiene dos zonas Ok Aquí Este Ya creo que queda Que la pari Una Tiene la primera No se No se Tienes que recetar Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos La nueva entrega que tienen ellos De su famosísimo Freepers Las luces les va a haber frío La congelada Bueno, aquí vamos A intentar Vamos a ver Qué gracioso O sea, yo podría escoger uno u otro O sea, yo podría escoger uno u otro O sea, yo, 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 yo lo que yo puedo hacer Y yo, de cualquier sitio O sea, yo, de cualquier sitio Bien A ver qué tal No son las tarjetas aún Pero no, no, pero ahí no hay que llegar Y ahora Este sería el nivel nuevo O sea, una tarjeta Y a esto ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? Sí Es que la sol Ha muerto también ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡B tower! ¡Listo! ¡V a caer, v a caer! ¡Te va! No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo Es que yo quería tumbar este de arriba, ese pilar de arriba Que asume un minuto, pero... Pero... Uy, se ha quedado uno Se ha quedado uno, ah vale Lo hemos pasado Y este ha sido la segunda culpa Y ahora... Vamos al 3, a ver que pasa Un coño Un coño Tiena el... Destructo... Por si van a tragar esta Ahora es un destructo La culpa esta muy chulo, ah Me gusta mucho Vale 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 Tres estrellitas más Nada mal Nada mal Ahí... Oh... Como lo haré Lo haré... Chuf... Se le da bien la madera Lo hace chuf... Presiona y... Se le da la madera por delante Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si sabremos... Utilizar, bro... Ya... Ya... Chuf... Lo menos que nadie... No... Esa es madera... O sea que chuf... Y ahí te voy a dar Tarjeta extra Ay no Ah Shook A ver Ay no 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 Y vamos a continuar al próximo nivel. ¿Has conseguido una letra de pesa? Ahora, vamos, vamos, avanzamos, avanzamos, y vamos a ver qué modos hay que poner aquí. Y vamos a poner aquí. Esto está difíciles, ¿no? Bueno, lo utilizamos. Voy a coger esta tarjeta, va a decirlo. Bueno, lo haría este. Aquí tiene madera. Y la otra expansión, ¿no? ha sido un poco suerte no lo voy a negar ya me pide mucho bien, yo pensaba realmente que era tirado bastante arriba a la derecha pero claro que va a llegar que era un mega jefe o algo a ver, a ver, bajar un menudo repas mal, recompensa, gemelotti pasaron cuatro días no se como verdad el jefe no van a saltar diez y los ocho son seis y vamos a jugar a jugar vamos a ver, bueno este para el segundo donde es sencillo cierto dorado acaba por el parado y no hay nada que salte yo he cumplido en la madera de cara para la madera bueno nada ya le diría este es que he querido lanzar el amarillo es que he comprado la madera y esta con la voz se quedaron ahí porque no fue en pleno porque no fue en la primera pero si es la segunda y esta vamos a ver vamos a ver esto yo he guía directo muy bien seguimos avanzando vamos bastante son bastante sencillos estos primeros dos niveles vamos a ir viendo los siguientes a ver esto a medida que se lo avanza poniendo más difícil yo pondría el de la derecha a ver muy bien perfecto este es tan difícil ni que lo podemos añadir un segundo un segundo Ay, qué pena, papá bestia, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Así? ¿Así? Sí, 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 no ha sido un player, ¿no? Pero ha sido un vertigui, seguramente. Y efectivamente, ¿verdad? Tres estrellas, sí, avanzamos. Yo me imagino que... 10 debe estar bastante difícil. 8. 8. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no sé qué era eso. Ayudador, ¿por qué no? Adiós. Hay una llamadera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Cuidado de aquí. Cuidado de arriba. Que cómicos. Qué cómicos, bueno, pero tenemos otro pajarito, el rojo, creo. No sé. Aquí el rojo. Es fácil. Me da extra para allá abajo. Oh no. Aquí. Hemos encontrado un regalo, enviar a un amigo. Es que no quiero conectarme a Facebook. No quiero comprarle a la gente de Facebook con mis juegos. Ahora no. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el... 9. A jugar. Y... Aquí no lo conseguí. De esa forma. Nada mal. Nada mal. Complicado. Puede ser. Puede ser que tengo un regalo. Quién pasa. Ya está. Si, se me caí está vivo de abajo. Este va a ser un problema para mí. no me acuerdo esta muy bien llevado con muchos elementos esto es algo difícil en teoría el de materia no va si no es suficiente no ha sido suerte no? porque le di para que lanzara la onda expansiva y creo que no lo hizo bien y ahora llegamos al 10 donde esta el mega boss boss vamos a ver que nos encontramos llega a dar de valiente boss por supuesto esto tiene una segunda no se muestra no se si me quedan arriba y a ver si tengo suerte hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda y tumbando al cerdo de la izquierda pero no lo que es que esta? va a pasar Aquí está el jefe Venga, monté Ese debe ser difícil Solo tengo pares Directo, que vamos a hacer Nada Vale, pues nada, es abajo Es abajo, que tengo que darle a donde está el TRT Quedó, quedó sin querer A jugar, y he gastado 60 gemas No sé para qué la vea, necesitar más adelante Y mira, me da ese pujarito para el aire Y el pájaro te estoy Dale, me parió Pasa arriba Debe ser solo No me parece que sí Sí Pero he gastado sin querer 60 gemas Qué pena Bueno gente, este es el nuevo día de Brave Birds 2 Y este es mi Vídeo de cómo lo he jugado Si os gusta, un like Si os lo queréis descargar Debajo del vídeo Tenéis el link de descarga Y yo por ahora lo dejo hasta aquí Nos veremos por supuesto en un próximo vídeo Y no dejes de seguir mi cuenta Y no dejes de seguir mi cuenta Voy a llamarlo a lo ahora No dejes de seguir mi cuenta Que voy a hacer un próximo vídeo Para ustedes Venga gente, nos vemos Chau 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 Gracias.